Escandalosos contratos. Un país que reclama más pruebas. Y mientras tanto, crece cada día el número de policías fuera de las calles. Investigamos si el gobierno está ocultando algo. Una reveladora investigación en la cámara salpica la fortaleza. La investigación es a puertas cerradas, pero tenemos las grabaciones de lo que se dijo allí. Remedios caseros contra el COVID-19. Esta noche te decimos cuán efectivos o engañosos son. Esta es otra edición especial de Jay y sus rayos X. Debo confesarles mi pecado antes de empezar el programa de esta noche. Cuando pasó Huracán María, yo dije que no era tiempo de fiscalización, que no deberíamos hacer programas de fiscalización. Escribí hasta columnas diciendo que la fiscalización en ese momento tenía que pasar a un segundo plano e informar a la gente porque la fiscalización en ese momento no era oportuna. Habría tiempo después para fiscalizar y para enseñar la corrupción y señalarla. Me equivoqué. Eso provocó que en el centro de operaciones de emergencias entonces hubiera una serie de pirañas que aprovechándose del dolor y del sufrimiento de la tragedia de Huracán María fueran allí cabilderos como Velázquez Piñol, como Elías Sánchez, como tantos otros que fueron allí a repartirse los contratos en el centro de operaciones de emergencias. Y estaban los cabilderos por un tubo y siete llaves. Eso me enseñó a que nuestros políticos, no importa la tragedia y los contratistas, no importa lo que esté pasando, siempre van a buscar la manera de hacer un billete y hasta beneficiarse del negocio de la tragedia. Aprendimos la lección. Seguimos fiscalizando. Y según hubo cabilderos y personas buscando sus contratos y buscando sus beneficios, buscando empujar sus compañías favoritas en el huracán, lo vimos repetirse en el terremoto. Y ahora lo estamos viendo repetirse en la pandemia del COVID-19. Porque los contratistas cabilderos, los acercados y los cercanos a los políticos, los donantes, los que dan para recibir, no les importa. Lo de ellos es hacer un billete. Hoy ha sido un día demoledor que nos ha demostrado que el gobierno de Wanda Vásquez no es muy diferente al de Ricardo Rosselló. Y las cosas que hemos visto, francamente, nos paran los pelos a todos. Por un lado, la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes destapa una estructura que operaba bajo el secretario Rafael Rodríguez Mercado, que fue defendido por la secretaria Wanda Vásquez y que el 30 de enero, en portada del periódico El Vocero, decía que estábamos listos para el COVID, listos para el coronavirus. 30 de enero. Si hubiéramos aprovechado el tiempo del 30 de enero, todo febrero y casi todo marzo, quizás hoy de verdad estaríamos listos si hubiera cogido un escenario como el de Nueva York o Italia. Pero no, no estábamos listos. Y gracias a que el pueblo ha cooperado en quedarse en la casa, porque la inmensa mayoría de la gente se ha quedado en las casas, de verdad, no hemos tenido un escenario más aún, más difícil aún que lamentar. Al otro lado, una amplia y desastres de investigación de nuestro equipo de trabajo. Me consta las horas que Valeria Collazo Cañizares ha estado trabajando esta historia. El equipo de trabajo, también se cana Valeria Iturbe, Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra Chaina Cabán Cortés, todo nuestro equipo de trabajo ha estado trabajando esta historia hasta en Australia, y no estamos exagerando. Esto revela la madeja de transacciones que hubo detrás de la fallida compra de un millón de pruebas del COVID-19, que la gobernadora decía en aquel momento que era tan y tan importante, y decía Segundo Rodríguez, el aliado de la gobernadora, que era tan y tan importante comprar estas pruebas, que había que pagar los 38 millones y prepagar 19 millones, e incluso decían entonces que la razón por la cual había que pagar toda esa cantidad de dinero, aunque fuera el doble o el triple, lo que estaba en otro sitio, era porque podían estar en Puerto Rico en 5 días. Ahora dicen que no hacen falta comprarlas y que no hacían tanta falta. Le echaron la culpa primero, Burgos, y ahora voy con Valeria. Burgos, de manejo de emergencia, le echó la culpa primero a la FDA. No estaban autorizadas por la FDA, decía Burgos. El general Burgos. Resultó que eso no fue la razón. Nos decía la gobernadora que fue que no llegaron a tiempo. Ahora van a saber un ángulo de por qué fue que no llegaron a tiempo. Vamos a explicarlo ahora. Después nos dijeron que fue que el Banco Oriental le tuvo un detente a la transacción. Y después resultó que el que aparecía firmando en Apex, ni siquiera él firmaba. Cuatro versiones totalmente incompatibles. Todas planteando que, espérate, hacían falta las pruebas, se compraron a toda prisa, y ahora dicen que no hacían falta las pruebas. Valeria Guazzo Cañizara, nuestra investigadora, lleva una semana trabajando esta historia. Has hablado con gente en Arkansas, en Arizona, en Colorado, en Australia, que es lo más reciente. Valeria, ¿qué tú encontraste? Jay, precisamente nuestra investigación pone en duda esa afirmación de que se había elegido a este suplidor a Apex General Contractors porque podía tener las pruebas en Puerto Rico en cinco días. Yo quiero que primero veamos un resumen que hemos preparado de todo lo que ha sucedido con esta controversia de las pruebas hasta ahora porque nos va a ayudar a que entiendan mejor los detalles que tenemos esta noche. Hace poco más de una semana se destapó el escándalo por la compra de pruebas de COVID-19. El gobierno había intentado adquirirlas a través de empresas sin experiencia en productos médicos y con fuertes vínculos al PNP. La orden más grande se le hizo a una compañía de construcción llamada Apex General Contractors. Pretendían comprar un millón de pruebas a un costo de 38 millones de dólares. En un trámite expedito y poco usual, el gobierno desembolsó 19 millones como depósito del 50% de la transacción. Pero las pruebas nunca llegaron en la fecha acordada, es decir, el 31 de marzo. Inicialmente se dijo que esa había sido la razón para la cancelación de la compra. Sin embargo, días después, salió a relucir que el Banco Oriental Bank había congelado la cuenta de Apex por protocolos de seguridad luego del depósito de 19 millones. Cuando las autoridades federales intervinieron, el gobierno canceló la compra. Pasemos a Apex por los rayos X. Esta empresa ha tenido decenas de contratos gubernamentales, algunos para reparaciones de emergencia en el Capitolio tras el paso del huracán María. Quien figura como dueño de la empresa es Robert Rodríguez López y el abogado es Juan Maldonado, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo. No obstante, en documentos oficiales en nuestro poder, quien aparece como vendedor en la factura y como la persona que comparece en el contrato ante la Administración de Servicios Generales es Aaron Vick. La siguiente pregunta a contestar es ¿Quién es Aaron Vick? Maldonado nos confirmó en entrevista telefónica que Aaron Vick es el mismo ejecutivo de Fortress Maritime, una empresa que ha tenido varios contratos públicos. De hecho, tiene contratos vigentes con ATM para trabajos en el muelle de Culebra. En algunos de los contratos anteriores de Fortress con ATM aparecen ambas firmas, la de Maldonado como director ejecutivo y la de Aaron Vick. La versión de Maldonado es que él recomendó a Vick para el negocio de las pruebas porque sabía que tenía contactos y experiencia. En un nuevo giro de esta investigación, los ejecutivos de Fortress Maritime nos aseguraron que ni Aaron Vick ni Fortress tenían relación alguna con Apex, mucho menos con el suplido de pruebas. Aaron Vick sostiene que no firmó ni autorizó a usar su firma en este contrato. Comparamos su firma en contratos anteriores con la que aparecen los documentos de Apex y ciertamente no se parecen. ¿Se falsificó su firma? Es un ángulo que ahora está bajo investigación en la Cámara de Representantes. Por otro lado, descubrimos nuevos detalles sobre las pruebas que Apex le estaba vendiendo al gobierno. Supuestamente la empresa había comprado las pruebas a Promedical, una compañía australiana, aunque aún no se ha determinado por qué habían intentado transferir los 19 millones a una cuenta bancaria en Colorado. Una simple búsqueda en Internet reveló que múltiples notas de prensa de medios australianos indican que los kits de Promedical estarían listos a partir del 3 de abril. O sea que, de ser así, era imposible cumplir con la fecha de entrega del 31 de marzo desde un principio. Además, los mismos artículos con fecha del 25 de marzo señalan que Promedical aún no había fijado un precio para las pruebas que Apex le estaba vendiendo a 40 dólares. Al menos tres fuentes contactadas por nuestro equipo aseguran que enviaron propuestas de venta de pruebas al gobierno de Puerto Rico y nunca recibieron respuesta. Sus precios oscilaban entre 10 y 16 dólares. Tienen autorización de la FDA y experiencia previa en dispositivos médicos y pruebas diagnósticas. Bueno, ¿cuál es el que voy a escañizar? Para empezar, la empresa de Australia, tú tuviste contacto con ellos y te dijeron qué en específico. Lo que nos dijeron es que ellos nunca han tenido ningún tipo de contacto con Apex o con alguno de sus representantes, ya sea Juan Maldonado o el dueño de la compañía. Nunca tuvieron ningún contacto, nunca recibieron ni una solicitud de información y obviamente nunca llegaron a un contrato o un acuerdo. Eso en primer lugar. Después nos hablaron del precio. Sabes que Apex estaba cobrándole 38 dólares por prueba al gobierno de Puerto Rico. Lo que nos dicen es que sus pruebas, las pruebas de ProMedical de Australia, se venden en menos de la mitad de lo que estaba pidiendo. Eso que usted está viendo ahí es obviamente las contestaciones que valería las preguntas con las contestaciones de la empresa de Australia. También debo decir que se nos había dicho originalmente que había sido una transacción de Puerto Rico que Oriental Bank detuvo ese pago a una empresa en Colorado, pero realmente era en Arizona. Correcto. Cuéntanos de esa empresa en Arizona. Correcto. Vamos a tratar de ir por parte porque cuando la empresa australiana, ProMedical, nos dice que no había tenido ningún vínculo con Apex, nosotros contactamos a Maldonado para preguntarle si de casualidad habían usado un intermediario. Maldonado nos refiere a su abogada, la licenciada Mayra López Mulero. La licenciada Mayra López Mulero nos indica que efectivamente, aparentemente habían usado un intermediario, no lo habían comprado directamente a ProMedical, sino que habían usado una empresa de Arizona que se llama 501 Nutrition. Nosotros entonces le preguntamos a ProMedical, que es la compañía australiana, si sí tenían relación con esa empresa llamada 501 Nutrition, si con esa empresa sí habían llegado a un acuerdo y le habían vendido pruebas. En efecto, ProMedical Australia no le vendió pruebas a 501 Nutrition, pero sí habían recibido un correo electrónico, un email solicitando la información acerca de sus pruebas. 501 Nutrition, según ProMedical, nunca le compró pruebas, ni le envió dinero ni nada, simplemente ProMedical le envió un brochure a esa compañía. Nunca hubo un acuerdo comercial ni intercambio de pruebas. Ese es el intermediario que Maldonado y su abogada, la licenciada Mayra López Mulero, indican que es el distribuidor exclusivo de ProMedical en Estados Unidos. Esa información, según ProMedical, no es correcta. Ellos no tienen ningún acuerdo y no le han vendido ninguna prueba. Ok, para la gente que nos está viendo, es muy común que tú consigues, tú eres una empresa que fabrica algo, buscas un distribuidor, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, pues muchos refrescos y demás, tiene un distribuidor local. La empresa es de Estados Unidos, pero el distribuidor local para las cervezas, para los productos, para los carros, eso es bien común. Lo que la representación que te hizo a ti, Maldonado, a través de su licenciada, de su abogada Mayra López Mulero, fue que 501 Nutrition era el representante exclusivo de esta empresa en Australia, en Estados Unidos. La empresa en Australia te dice, nosotros, no, nosotros no, es nada que ver, no hay una relación ahí. No, confirmen que sí, o sea, recibieron una solicitud de información, pero que eso fue todo. Ellos simplemente le mandaron un brochure, un follete informativo de sus pruebas de su empresa y ahí quedó. O sea, no existió ninguna relación comercial. O sea, típicamente estos contratos son unos contratos súper bien hechos, larguísimos, que establecen un acuerdo de exclusividad y de representación exclusiva. Yo he visto esos contratos, entre, y son contratos bien complicados y bien largos. O sea, no es un brochure de te envío un email y ya, y tú eres mi representante. Y nadie más va a vender esto en todos Estados Unidos más que tú. Ok. Jay, ¿qué hacemos entonces? Intentamos contactar a los representantes de 501 Nutrition para entonces tener su versión. Finalmente, hoy, logramos conversar con el presidente de esa compañía, de nombre Andrew Santos. Conversamos con él hoy. Y Andrew nos negó que hubieran tenido o que tengan alguna relación con Apex. Dice que sucedió lo mismo que con la compañía australiana, que Apex le mandó una solicitud de información, pero que ellos nunca concretaron un acuerdo, un contrato, ni hubo un intercambio de dinero. Que ellos se han enterado de lo que ha sucedido por los medios de comunicación y que nunca más escucharon de Apex ni firmaron nada. Bueno, tengo que ser honesto, ¿verdad? Y Valeria, yo sé que tú no te vas a dar crédito, pero básicamente tanto la empresa de Australia como la empresa de Arizona dice que se enteraron por ti. Y es la verdad, ¿verdad? No vamos a decirle nada a los otros medios, pero básicamente tú tienes estas conversaciones de la semana pasada con ellos. Y esto es un poco, obviamente nosotros tenemos un programa solamente los martes, así que mucha de esta información, cuando finalmente nos la vienen a corroborar es porque saben que vamos a ir al aire. Y pues entonces los martes nos llaman para finalmente contestar muchas de las preguntas. Pero esta en específico, Valeria, sé que estuviste en el fin de semana trabajando esta historia en específico. Y el domingo teníamos parte de esta información. Ahora, me interesa algo que tú te enteraste el domingo y cuando me lo dijiste yo decía, es que esto no puede ser. A ver, tú te enteras el domingo de que abiertamente la empresa de Australia no es que no podía, o sea, no es que en Puerto Rico no llegaron las pruebas a tiempo. Es que no hubieran podido porque la empresa no estaba todavía produciéndolas hasta abril. Así que en Puerto Rico las compramos el 25, alegando que el 31 iban a estar en Puerto Rico. Y el 26 se firmó eso a toda prisa y nos decía Segundo Rodríguez y la gente, y la gobernadora y la gente de Juan Salgado, ¿verdad? Y la gente del Task Force, hay que comprar eso ahora para que llegue el 31. La empresa ni siquiera las estaba haciendo para el 31, está haciendo para abril, ¿correcto? Era sencillamente imposible. Ellos estaban entregándolas a partir del 3 de abril. O sea, totalmente imposible que estuvieran en Puerto Rico para el 31 de marzo. Y algo que me llamó la atención de lo que me comentó el CEO de 501 Nutrition es que ellos, ¿verdad? Y lo estoy citando. Ellos aseguran que ellos temen que iban a ser tan estafados como iba a ser el gobierno de Puerto Rico en todo esto. Y él quería dejar eso claro. Básicamente que estaban usando su nombre para hacer una relación comercial, pero que ellos no tenían una relación real. No había un contrato de por medio. Y que entonces básicamente están diciéndote, mira, nosotros no iban a coger de bobo como cogieron de bobo el gobierno de Puerto Rico. Eso es lo que tú estás diciendo. O sea, y es lo que te dijeron a ti estas personas, ¿sí? Sí, Jay. Y lo llamativo aquí es que Apex recibió un depósito de 19 millones de dólares. Y lo que revela nuestra investigación es que no tenían ni una sola prueba, ni un contrato. Por lo menos las referencias que nos han dado ellos, la propia compañía y sus propios abogados, las hemos corroborado y no hubo ninguna transacción, ningún acuerdo. O sea, recibieron 19 millones de dólares y no tenían ni una prueba de dónde las iban a sacar, cuándo iban a llegar finalmente, si esta transacción no se congelaba, ¿verdad? Si el banco no ponía una alerta en esa cuenta, ¿qué hubiese pasado? Que, por si acaso, de nuevo, recuerde que hay cuatro versiones aquí distintas y ahora se acaba de venir la quinta versión. La primera versión, la versión de manejo de emergencias del general Burgos que dice no llegaron las pruebas. No, porque la FDA no las autorizó. Número uno. Número dos, la gobernadora que dice no llegaron a tiempo o se canceló. Número tres, fue el banco. Número cuatro, Aaron Big diciendo que él no firmó eso, que no tiene que ver con eso, a pesar de que la gobernadora sacó el documento con la firma de Aaron Big diciendo que esa era la firma oficial. Y ahora la número cinco, que todo esto era un paquete, que ni siquiera tenían ninguna relación con la empresa ni de Australia, ni tampoco con la empresa de Arizona, y que nunca hubo un contrato y que nunca iban a poder llegar a tiempo, a pesar de que se prepagaron 19 millones, porque ni siquiera estaban listas para salir hasta el 3 de abril cuando la empresa iba a empezar a producir. Lo cual es una cosa simplemente increíble. Ahora, Valeria, hay un documento importante corporativo que yo creo que tú deberías hablarnos, porque este documento, que yo sé que verdad que algunos... Vamos a verlo, vamos a verlo para que la gente lo vea y tú puedas comentarnos sobre este documento corporativo. Adelante producción. Este documento corporativo, ¿qué es, Valeria? Entiendo que el documento que estamos viendo es el documento que notarizó Juan Maldonado precisamente para autorizar a Aaron Big, que escuchamos sobre él en la historia que vieron previamente, a contratar, a firmar contratos en nombre de Apex, ¿no? O sea, para que Apex pudiera autorizar a Aaron Big a firmar contratos por ellos. Y Juan Maldonado, quien es la persona, ¿verdad?, que han señalado todos los contactos como el vínculo en esta transacción, pues es quien funge de notario en esa resolución. Nosotros contactamos, debo decir, a la compañía Fortress y su presidente nos asegura que ellos, ni él, ni Aaron Big, ni nadie en esa compañía han visto ese documento previamente ni lo autorizaron. Hay algo que simplemente... Lo que vamos a poner con la firma. Hay algo aquí bien importante también y es que Juan Maldonado era director de ATM, o sea, jefe de las lanchas de Vieques y Culebra, firma como director de Vieques y Culebra con la firma y después se va a trabajar con la gente de la firma, según, ¿verdad?, los documentos que están viendo en pantalla. Eso tiene un problema de conflictos ahí medio extraño, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo, cuando estoy en el gobierno, te firmo contratos para que me hagas unos trabajitos ahí en Culebra y después me voy a trabajar contigo en el sector privado cuando me votan, ¿verdad?, por la famosa boda aquella. Así que esto hay unos conflictos... Pero, sin embargo, Jay, la compañía niega totalmente, y hay que dejarlo claro, la compañía niega totalmente cualquier vínculo con Apex o con Juan Maldonado o incluso, o sea, la veracidad de ese documento. Yo le pregunté directamente al presidente de Fortress si él entiende que la firma de Aaron Big fue falsificada y si fue así, si no van a, ¿verdad?, a erradicar cargos, a someter algún tipo de querella. Me dijeron que no me podían contestar esa parte en este momento, pero sí me aseguran que esa firma no fue autorizada. Bueno, hay que plantear entonces lo siguiente. Primero, la empresa de Australia nunca fue contactada por la gente de Puerto Rico. Así que el Departamento de Salud Gente, pueblo de Puerto Rico, no solo salud, Hacienda, la Oficina Central de Contabilidad de Hacienda, by the way, que suponen que son los papagos pelamáticas en esto, Hacienda, OGP, manejo de emergencia, en este caso también salud, siete agencias del gobierno le prepagaron 19 millones a una empresa que no tenía ningún contrato con un suplidor o distribuidor, ni con ningún manufacturero, y ese suplidor, distribuidor y el manufacturero tampoco tenían relación en sí. Es decir, que aquí literalmente soltaron 19 millones prepagados para unas pruebas que no existía forma alguna de que llegaran a Puerto Rico a tiempo. Sin embargo, los dineros se depositaron y se transfirieron. Usted acaba de escuchar todo esto. Todavía no le hemos dicho nada. Porque cuando regresemos, vamos a hablar de otro ángulo más. Una investigación que se ha hecho en conjunto todo el equipo de Rayos X. Valeria Coyazzo Cañizares, Tatiana Ortizamina, Chahina, la compañera Ana Valeria. Todos estuvimos trabajando toda esta semana. ¿Por qué este ángulo de investigación hay que decirlo? Y hoy la Cámara de Representantes lo tocó. Y es que Segundo Rodríguez, el rector de Ciencias Médicas, jefe del Task Force, y Juan Salgado, aparentan haber estado permeando todo el proceso de compras de unas pruebas fatulas. Esa es la gente del Task Force. No el resto de los médicos que son gente prestigiosa, profesores reconocidos, catedráticos. Esos dos líderes, según hoy, la investigación que hemos hecho y ahora finalmente, también además, con lo que hace la Cámara de Representantes, estuvieron totalmente vinculados a todo el proceso de compra. Pero nadie hizo lo que Valeria Coyazzo Cañizares hizo. Valeria hizo unos cuantos emails y unas cuantas llamadas a ver. Ok, esta gente dice que puede comprar estas pruebas. Vamos a ver. ¿Alguien entonces les va a comprar? Ah, a fulano de tal Nutrition. Nutrition, ¿tú sabes quién es fulano? Yo, yo no sé, yo no sé. Ok, pues vamos entonces a donde fulano de tal Australia. Fulano de tal Australia. ¿Ustedes saben? Yo, yo sé, yo le envío un brochure. Y le predepositamos 19 millones de dólares, gente. Menos mal que Oriental detuvo la transacción. Gracias, Valeria Coyazzo Cañizares. Gracias. Sé que tienes más información y mañana, en día a día, vamos a sacar otra parte de información que no nos va a dar tiempo a sacarla aquí, esta noche. Pero pendiente que mañana a las 2 y 55 de la tarde, en día a día, le hablaremos. Lo peor de todo, gente, es que hoy el secretario de Salud le dice a Puerto Rico que no hace falta las pruebas. La gobernadora está diciendo que nunca, o sea, entonces íbamos a prepagar 19 millones, pagar 38 millones por unas pruebas que ahora dicen nunca nos hicieron falta. Pero se hace una semana, Segundo Rodríguez, dijo que había que pagarlas a sobreprecio porque había que pagarlas a 38 pesos porque hacían falta y que eran indispensables y que había que pagarlas así de caras para que llegaran rápido. ¿Ustedes saben que la empresa ni siquiera nunca pudo haberlas producido en ese tiempo? No estamos exagerando, gente, estos son los datos. By the way, recuerden que el FBI está investigando esto, la Oficina del Procurador General de los Estados Unidos está investigando esto y hay una orden específica, y se lo preguntamos la semana pasada y nos confirmó aquí en este programa, ahora sale en todos los medios, pero en este programa salió la semana pasada el martes, el secretario de Salud confirmó que recibió una orden de que no puede borrar ningún email, ningún documento, ninguna computadora, no puede borrarse absolutamente nada porque hay una investigación del OIG, del FBI de los Estados Unidos, no solo del Departamento de Justicia de Puerto Rico, ¿ok? Bueno, en breve les digo lo que pasó, una investigación de la Cámara de Representantes sobre la famosa compra nebulosa de un millón de pruebas. Tenemos las grabaciones y lo triste, gente, es que la misma gente que nos estaba vendiendo el millón de pruebas Fatula fueron los que nos vendieron las 200.000 pruebas que hoy están en el periódico de importada, que se están repartiendo esas 200.000. Hay una relación ahí, hablamos de eso cuando regresemos. Vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com ¿Cuál versión tú crees de la fallida compra de un millón de pruebas? ¿Cuál tú crees? Se canceló porque estaban tardes. Porque la FDA dijo, que fue lo que dijo Burgo, ¿verdad? Que el banco lo detuvo. ¿Cuál es la verdadera versión? ¿Cuál tú crees de las tres versiones? Ya tenemos cinco, pero esas son las tres que he preguntado. Telemundopr.com ¿Cuál versión tú crees? ¿La culpa de quién fue? ¿Por la tardanza, por la FDA o por el banco? Queremos saber tu opinión. Bueno, día a día revelamos en exclusiva el audio confidencial que después fueron los federales a buscar el audio. Pues nosotros tuvimos acceso al audio de la vista confidencial que es lo que se llama una vista ejecutiva. Eso se hace típicamente cuando tienes un testigo estrella que quieres tú tener todo el insumo de lo que te va a decir y entonces utilizas lo que esa persona te dijo como testigo estrella para confrontar a todos los demás testigos subsiguientes. Eso se hace en confidencia en una vista lo que llaman ejecutiva. Una vista donde todo está bajo el manto de la supuesta confidencialidad pero pues alguien insertó una grabadora y pues nos pasaron a nosotros el audio. Ya mismo van a ver parte o escuchar realmente parte de lo que se dijo allí que es escandaloso y revelador y vamos a sacar audios que nunca antes han sido revelados aquí en pero la semana pasada en día a día a las 2 y 55 de la tarde y a las 3 y 25 tengo dos segmentos en día a día sacamos el audio, parte del audio donde la doctora Concesión Quiñones de Longo ex secretaria de Salud dice que la gobernadora personalmente fue la que puso a Mabel Cabeza aquella famosa persona vinculada obviamente a los famosos cabilderos esta persona Mabel Cabeza fue puesta por la gobernadora directamente a estar en el Task Force es decir a estar con el grupo del Departamento de Ciencias Médicas específicamente el recinto de Ciencias Médicas como parte de los asesores del gobierno y que fue la gobernadora directamente la que dio a su autoridad a Mabel Cabeza no solo eso, que la secretaria estuvo en reuniones donde básicamente no había ninguna discusión importante y que la bypaseaban, o sea, la sacaban para el lado y aunque ella estuviera en algunas reuniones realmente no le hacían caso en fin, y que estuvieron tomando decisiones sin contar con ella y parte de los audios que van a ver ahora y van a escuchar son lo que ocurrió la semana pasada porque lo que ocurrió la semana pasada en esa vista es lo que hoy estuvieron preguntándole a las tres funcionarias que fueron a las vistas de la Cámara de Representantes hoy que básicamente dijeron que Segundo Rodríguez, Juan Salgado y otros estaban empujando ciertas pruebas, ciertas empresas no es mi opinión, fue lo que salió vamos a ver la historia de nuestra compañera Tatiana Ortiz Ramírez si algo Concepción Quiñones de Longo dejó claro en la vista ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara efectuada la pasada semana es que no tenía ningún tipo de autoridad para la toma de decisiones en el Departamento de Salud aun cuando la gobernadora la nombró secretaria interina de la agencia ¿Usted entiende que fueron obstáculos que impidieron que usted pudiera hacer su trabajo como correspondía? Antonio Juan, Guilla Sánchez, Manisol Blanco, Mabel Cabeza aun cuando la vista cameral fue a puerta cerrada el equipo de investigación de Jesus Rayos X logró obtener grabaciones de lo que allí sucedió las grabaciones destapan el patrón que Quiñones de Longo enfrentó para que firmara cuestionables contratos entre ellos uno de 5 millones de dólares para telemedicina el cual consistía en apenas dos páginas y carecía de detalles es que me traen dos páginas que cuando yo las miro doctora, esta es la propuesta para telemedicina digo, pero espérate, esto no es una propuesta que es dos páginas que lo que parecía que era una factura y esa factura decía que telemedicina y que costaba como 5 millones de dólares yo lo cogí en la mano y dije, esto no es una propuesta una propuesta tiene que tener una justificación que el servicio se va a gastar, que algún propuesta durante su testimonio salió a relucir el rol de algunos miembros del Task Force Médico en cuanto a solicitar su firma para contratos yo en realidad no lo creo así porque esa persona está contratada en el recinto en comunicaciones y eso puede ser parte de su función ¿ah, que es un contrato vigente en el recinto? sí, sí ¿quién es asesor de comunicaciones? sí, compañero ¿quién es asesor? el contrato era para que pudiera trabajar con las comunicaciones de este Task Force ¿pero cómo se llamaba? él tenía un contrato en el recinto de Ciencias Médicas ¿y cómo se llamaba? no lo sabe no lo sé y por el otro lado, el Departamento de Salud tiene un director de comunicaciones que es una persona que se gana como $160,000, $150,000 haciendo muy poco ¿haciendo qué? muy poco muy poco ¿por qué usted dice haciendo muy poco? pues porque esa persona es el director de comunicaciones yo tuve varias discusiones con él porque cuando llegaba justo a la oficina a las 10 o las 11 de la mañana no estaba allí porque él tenía que ir por la mañana al gimnasio hacer ejercicio y vamos a ir bañarse y regresar a la oficina y entonces esa persona fue recomendada por Fortaleza el doctor Rafael Rodríguez y yo no estaba de acuerdo con el contrato ¿ese contrato de $150,000 por concepto? es mal es posible que sea mal la persona que llevaba la voz cantante en todo lo que se hacía era el doctor Segundo Rubén de hecho me dijo mire a mí me han ofrecido ser secretario de salud yo la acogería si tú te quedas conmigo de subsecretaria para que me ayude en la administración las diferencias y presiones que sentía Quiñones de Longo con Mabel Cabeza quien fue jefa de personal en salud llegaron a tal punto que la exsecretaria de salud interina tuvo que tomar cartas en el asunto en una ocasión yo me reuní con dos secretarios auxiliares para planificar una actividad y ella después de la reunión llamó a esta persona para preguntarle ¿quiénes eran las personas? me las voy a identificar para preguntarle qué yo había decidido y qué directrices les había dado a estas personas por separado me vinieron a hablar conmigo para decirme que se sentían intimidadas por la señora Mabel Cabeza porque exigía que le dieran información de lo que le estaba haciendo en el departamento es la información sí señor usted tuvo que recurrir a emitir un memorando interno en el departamento de salud para que eso no siguiera ocurriendo ok yo creo que se enfoquen brevemente en el siguiente documento sé que estamos acá pero quisiera que brevemente demostraran esto vamos a la hora de la vista perdónenme yo sé que le cambié los muñequitos yo así que allá de dirección no se lo ven conmigo yo soy así vean este documento este documento es un intercambio de e-mails vean esta parte buenas tardes señora Cabeza le escribo referido por el señor Jorge Dávila director de la campaña honorable gobernadora Wanda Vázquez Garcet tenemos la representación directa de un manufacturero para Rapid Kids o sea estamos hablando de que el director de la campaña refería empresas el director de la campaña y la gobernadora refiriendo empresas para contratar para mascarilla Rapid Kids pruebas del COVID etc yo tengo conmigo a Jesús Manuel Ortiz a quien le agradezco por estar con nosotros Jesús Manuel saludos buenas disculpa lo dañé Chaina si podías arreglarmelo atrás tranquila pasa pasa en confianza esta noche está pasando ponme la vista ahora señor director si se puede muchas gracias señor director esta vista fue la que ocurrió y estuvo ocurriendo básicamente todo el día desde la mañana hasta ahora en la noche esa que están viendo en pantalla es Adil Rosa esta persona by the way admite que habían unas pruebas escuchen este número que se le estaban vendiendo a 10 dólares pero que Segundo Rodríguez y Juan Salgado insistían en comprar las que valían 38 dólares eso no es mi opinión eso es lo que esta señora Adil Rosa bajo juramento dijo la gobernadora recuerden que la gobernadora dijo que todo allí pasó bien que nada se hizo irregularmente y ella acaba de decir que una gente que no trabaja en el departamento de salud que es el que va a poner los chavos era la que decidía o empujaba una empresa u otra la justificación por si acaso para ser justo del señor Segundo Rodríguez el doctor Segundo Rodríguez la semana pasada cuando se le preguntó sobre esto por Luis Guardiola de Telenoticias él le preguntó y el doctor Segundo Rodríguez dijo que todo era un chisme pero que había que pagar estos 38 millones de dólares porque urgía porque era la única empresa que podía tenerlas bien rápido en Puerto Rico en nuestro primer segmento ya ustedes vieron que esa empresa misma nos dijo a nosotros a Jay Surrayo X a Valeria Coyazo Canizares que ni siquiera tenían listas las pruebas porque no iban a empezar a producirlas hasta abril pero en Puerto Rico las pagamos a 38 millones para que llegaran el 31 de marzo cuando la empresa ni siquiera estaba produciendo no estoy exagerando ustedes vieron los documentos y vieron las contestaciones que nos dio la empresa a Valeria Coyazo Canizares acaban de ver una historia de Tatiana Ortiz Ramírez de unos contratos cuestionables bajo Mabel Cabeza de unos contratos por ejemplo para una línea de telefónica que costaría 5 millones de dólares y 2 millones y pico de dólares y otras más cuando habían otras que costaban por 3 meses cuando habían otras costaban 100 mil dólares por 100 mil dólares por un año etcétera tengo conmigo Jesús Manuel Ortiz como saben es representante del Partido Popular lo hemos sacado a él porque el representante también Juan Oscar Morales ha estado trabajando esto y también es del PNP y aquí ha habido un Juan Oscar Morales que aunque es PNP empezó a soltar información muy fuerte hoy las preguntas fueron muy duras en específico me gustaría Jesús Manuel que nos dijera básicamente qué fue lo importante que ocurrió hoy en estas vistas haciendo un resumen lo más breve que pueda me parece que primero quedó evidenciado aquí que quienes tomaban las decisiones en el Departamento de Salud específicamente en el tema de la emergencia era el Tax Force de la Fortaleza específicamente se mencionó en reiteradas ocasiones al doctor Segundo Rodríguez al doctor Salgado como las personas que tomaron las decisiones por ejemplo de darle el visto bueno al contrato de los 38 millones la persona que trabajó las cotizaciones nos plantea aquí que la reunión se hizo en el COE para presentar las cotizaciones con el Tax Force y que no se consultó en ningún momento a la doctora Quiñones de Longo que en ese momento era la secretaria también plantea que quien da instrucciones de cambiar el lugar de entrega de aquellas primeras 500 pruebas que comienzan toda la controversia también fue el Tax Force y menciona específicamente al doctor Rodríguez en contra de una determinación que había tomado la propia secretaria Quiñones de Longo de que se entregaran en el Departamento de Salud y hay que puntualizar también la persona a quien hace encargo de recopilar la cotización de esta transacción es una empleada que llevaba cuatro meses en el Departamento de Salud es una empleada que no tenía experiencia en el tema de compras anteriormente que no conocía el reglamento de compras del gobierno que no conocía la reglamentación de compras de emergencia y así mismo lo aceptó en las vistas públicas aquí hoy y que ciertamente no se conoce ninguna razón ninguna justificación de por cual esa persona fuera escogida para estar haciendo una función como esa y ahí me parece que ha quedado claro que el proceso desde el principio estuvo destinado a que iba a ser esta empresa la que iba a tener el contrato pero Jesús tú me puedes explicar porque como obviamente el pueblo pudo haber visto pero la mayor parte de la gente no ve estas vistas nosotros cuando observamos estas vistas las personas anteriores parecían bastante cooperadoras de repente llegó Adil Rosa y no fue eso o sea parecía que se sentía incómoda como que quería contestar y hostilmente responder típicamente no parecía alguien estaba cómoda con estar allí pregunta las demás personas no fue el caso cada vez que se le preguntaba por en específico los dos doctores porque hay que decir esto y yo creo que esto para ser justo el Task Force tiene muchos doctores muchos de ellos gente muy prominente personas muy conocidas y by the way hay que decirlo según la gente que conozco y yo no lo conozco no ha sido su paciente pero alegan que Segundo Rodríguez es tremendo proctólogo y para aquellos que no saben lo que es proctólogo cirujano colon rectal y además de eso el ginecólogo Juan Salgado también dicen que es un ginecólogo reconocido yo desconozco obviamente no conozco a alguien que ha sido su paciente per se si sé que fue alguien paciente de él pero más nada les puedo decir que una cosa es eso y otra cosa es ellos como líderes portavoces del Task Force eso no tiene nada que ver y la mayor parte de la gente del Task Force es gente de nuevo profesionales profesores en el tema médico que no tenían por qué y aquí es donde voy Jesús de dónde sale la autoridad que tanto el señor Salgado el doctor Salgado como el doctor Rodríguez de repente empiezan a dar órdenes como si fueran los secretarios de salud cuando ellos son unos asesores de decirle a la gobernadora no hace falta tantas pruebas no a qué empresa comprarlas ni a qué precio comprarlas etcétera bueno ahí hay una primero la orden ejecutiva que crea el Task Force específica en cuáles son sus funciones sus funciones son de asesorar en el proceso la autoridad máxima para manejar una emergencia como esta es el secretario o secretaria de salud y eso es claro y lo he escuchado incluso tú lo has discutido también en tus programas ahora bien no han más allá de decir generalidades de que las instrucciones eran esas y que ellos tenían un standing que se les había otorgado no ha salido el día de hoy una razón de por qué ellos entendían que ellos estaban las instrucciones lo único que se acerca a eso es un momento en la vista donde Adil Rosa dice que en una reunión la propia doctora Concepción Quiñones le dio instrucciones a ellos de que solamente había dos personas que le podían dar instrucciones ella o sea la secretaria y el doctor segundo Rodríguez obviamente eso eso contradice todo lo que ha dicho la doctora públicamente y lo que dijo bajo juramento en las vistas ahora ha quedado claro sin duda desde el primer día de vista que las decisiones aquí en términos de este tipo de determinación las estaban tomando el tax force y específicamente señalaban el doctor Rodríguez y eso es claro el tema de la poca experiencia de la empleada pues llama la atención porque la primera transacción de compra que hace esa empleada es una transacción de 38 millones de dólares que comenzó a las 12 de la noche del 26 de marzo y que culminó 16 horas después del mismo 26 de marzo a las 2, 3 de la tarde cuando ya ese contratista había firmado el contrato o sea es es lo más revelador para mí es que el contrato ya estaba firmado cuando o sea la gobernadora hizo la lista de que esto fue a 7 empresas o 7 personas perdón que esto fue a 7 agencias distintas a personas diferentes en manejo de emergencia en salud en Hacienda en OGP en ASG etcétera ¿verdad? todo este en el Departamento de Seguridad Pública toda esa gente vio esto pero hoy nos enteramos de que eso ya estaba firmado cuéntanos de eso porque ahí yo me perdí bueno ahí un intercambio de correo electrónico donde antes de que se envíe la cotización una de las cotizaciones la cotización final realmente el propio licenciado Maldonado le envía un correo electrónico a esta persona encargada que en ese caso era a señora Rivera María Rivera donde le envía la cotización final y le envía el contrato firmado y dos minutos después sale un email de esa misma empleada enviando la cotización a otra empleada en el proceso que debía estar un poquito más adelante en el proceso pero ya el contrato estaba firmado ok para la gente que nos acaba de escuchar usted acaba de escuchar que bajo juramento la persona que estuvo a cargo de esto dice porque fueron 7 personas pero una de las tantas recibe ya el contrato firmado y todo firmado cuando se supone que ya estuviera todavía en el proceso de evaluación y enviando la cotización enviando cuánto era el costo a otra persona para aprobarlo entre todos es decir que esto estaba firmado antes de que siquiera siguieran los pasos que se supone que se sigan muchas gracias representante esta noche buenas noches gracias gracias a ti y a la audiencia un placer bueno Jesús Manuel Ortiz también hay que darle crédito obviamente a Oscar Morales que es el que ha estado investigando esto como presidente de la comisión de salud de la cámara representante recuerden que Juan Oscar es PNP y es el que obviamente está con Pierluisi sabemos eso y demás pero allí bajo juramento gente ha dicho que recibieron los documentos ya firmados gente desde que el mundo batalla contra el coronavirus no han faltado los remedios caseros para enfrentar la enfermedad o sea según no son efectivos esos remedios caseros en breve hablamos con una experta en salud pública que nos habla de esto y todos los mitos y todas las realidades porque si eso y si funcionan hablamos de eso pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas ¿cuál versión tú crees de la fallida compra esta de las pruebas se canceló por la tardanza fue que las canceló la FDA las canceló el banco ¿qué pasó ahí? déjame saber qué tú piensas ve a telemundopr.com y dime tu opinión ¿cuál de las tres versiones que se han dado es la que tú crees? mira deberíamos añadir una si no creemos ninguna ¿verdad? no sé pero nada ahí está bueno gente durante esta emergencia todo lo que ha provocado es que el COVID-19 también nos hemos dado cuenta de lo importante que son nuestros doctores y nuestros enfermeros y enfermeras hay una una de esas cuantas cosas que empiezan a salir de inmediato empiezan todos los remedios caseros y todas las cosas que supuestamente funcionan contra las enfermedades y siempre salen todas las leyendas urbanas y demás y parte de lo que discutimos la semana pasada fue el famoso aceite de ratero que obviamente viene de la época de los 1600 por allá 1500 y tenemos con nosotros a la doctora Melissa Marsangui le agradezco por estar con nosotros vamos a ponerle en full pantalla a ella si quieres ponmela en full pantalla Chahina porque lo cierto es que esto que ustedes están viendo ahí son supuestos remedios caseros que luchan contra el COVID-19 y demás parte de lo que doctora me gustaría que tocar con ustedes para que nos orientara porque son leyendas urbanas yo creo que todo el mundo quisiera creer que esto es verdad y que tú sabes y que es fácil y sencillo y que hay un tratamiento específico sobre estos supuestas gárgaras de sal coagua bien caliente bien caliente sobre estas estas alegadas ¿verdad? pastillas como ustedes vieron en pantalla que supuestamente luchan contra el COVID-19 cuéntanos de eso sigue como ya menciona se han subido muchos rumores desde el inicio de esta pandemia sobre tratamientos o alternativas para prevenir o curar el COVID-19 lo cierto es que hasta este momento la FDA que es quien regula los medicamentos luego de haber pasado por un proceso donde se regula y se refiere a través de datos científicos que es efectivo y seguro pues todavía la FDA no ha aprobado ningún medicamento ni para tratar ni para prevenir ni para curar el COVID-19 así que es bien importante que por favor de esta información porque cualquier medicamento o cualquier producto que se esté vendiendo como conocemos comúnmente o en el cáncer o en el vacío en un paro no está aprobado para poder tratar de prevenir o curar el COVID-19 pero obviamente todos sabemos que tener un mejor sistema inmunológico o sea tener mejor salud cuidarnos lo que comemos tomar alguna pastilla o vitamina pues se dice alguna gente que eso funciona funciona o no funciona realmente lo importante sería todos nuestros médicos nos pueden recomendar tomar pastillas de vitamina diariamente algún suplemento en específico lo importante sería que todos podamos reconocer que un suplemento vitamínico o cualquiera de estos aceites o cualquier otro asunto parecido no va a sustituir ninguna medida de prevención como lo es el lavado correcto de manos por 20 segundos con agua jabón o desinfectarnos las manos con el hand sanitizer con más del 60% de alcohol o sea ninguna de esas alternativas va a sustituir esas medidas que ya conocemos que sí nos ayudan a prevenir el COVID-19 y obviamente la utilización de mascarillas que se está recomendando también ahora para evitar propagarlo ¿no? Exactamente así que y el distanciamiento físico igual así que lo importante sería que una persona no piense que por tomar sus vitaminas ya eso es suficiente para evitar y prevenir el COVID-19 cuando sabemos que las medidas que se deben tomar son las de higiene que incluye ¿verdad? Higiene cuando vamos a toser cuando estamos en distanciamiento físico entre otras Muchas gracias doctora Melissa Marzán Bueno cuando regresemos gente luego de la pausa se supone que ocurriera algo cuando una mujer diera a luz a un bebé y fuera sospechosa a COVID ella se supone que ocurriera algo pero ¿qué fue lo que de verdad ocurrió en este caso? ¿Cuánto tardó la prueba? Mientras ella acabando de dar a luz no podía ver a su bebé hablamos de eso cuando regresemos Quien nos honró a nosotros a Chaina Cabán Cortés y a mí con darnos una entrevista pero primero que honestamente quisiéramos tenerla con su bebé mañana pero en síntesis la historia de ella es una historia de esta mamá que le dicen que pasa una cosa hubo una sospecha de COVID y no hizo más que dar a luz y la separaron de su bebé acabadita de nacer y la prueba no llegaba no llegaba no llegaba y todo ese tiempo estuvo ella sin poder ver a su bebé finalmente mañana llega la bebé a la casa la dan de alta mañana y la vamos a tener en día a día con ustedes para que la vean y nos cuentes lo que dicen que se supone que ocurra versus lo que de verdad ocurre pendiente gente cuando das a luz y hay posibles sospechas de COVID va a telemundopr.com y dime ¿qué tú crees? ¿qué fue lo que pasó? telemundopr.com ¿tú crees que fue el banco? ¿que fue el FDA? ¿que fue el que no llegaron a tiempo? todas esas versiones es la que ha dicho una la dijo la gobernadora la otra dijo el general Burgos de manejo de emergencia y la otra el secretario de Hacienda ¿cuál de todas es la verdad? cuando regresemos recuerden que nuestra encuesta pueden ir a votar ahora todavía y va a estar abierta a la noche para que mañana a las 3.25 en día a día le hagamos resultados esta es la encuesta y le hicimos así para darle beneficio al gobierno ¿cuál de las versiones? la de la gobernadora que no llegaron a tiempo las pruebas la de la FDA que fue lo que dijo Burgos de manejo de emergencia o lo que dijo Hacienda que el banco detuvo la transacción y toda la madre bueno pues pendiente en telemundopr.com nos vemos mañana en día a día